El próximo jueves 8 de octubre, el Parlamento Europeo debatirá acerca de la Ley de Agentes del Exterior que prepara el gobierno de Nicaragua y que es visto por opositores y ONGs como una medida en su contra. Según expertos, esta discusión podría ser el anuncio de una expulsión del país del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y Centroamérica. Y la sacada de Lada a Nicaragua sería un jaque mate a la economía, sería una profundización de la depresión. Ya no siquiera vamos a hablar de una recepción o una baja del PIB anual, sino que estamos hablando ya de una depresión que podría profundizarse si todas nuestras relaciones comerciales, donde va mucha exportación, sobre todo de productos no tradicionales, hacia Europa, eso se corta. Porque dentro de Lada lo que le van a aplicar es la cláusula democrática, que dice que más allá de las relaciones comerciales, Europa tiene como socio a países que privilegien el diálogo, el entendimiento político y la democracia. El avance a sanciones individuales a funcionarios gubernamentales y la suspensión a Nicaragua del Acuerdo de Asociación dependerá de si la Unión Europea considera esta ley como una que violenta el generar un ambiente propicio para que hayan elecciones libres y transparente y exista observación internacional el año próximo en los comicios presidenciales. Seguimos de una forma muy positiva porque esto nos reafirma el compromiso que tiene la comunidad internacional con el pueblo de Nicaragua en materia de apoyarnos y promover todas las acciones necesarias para que los nicaragüenses gocemos de este derecho a organizarnos y a incidir en un derecho que está consagrado no solamente en la Constitución, sino también es parte de nuestros derechos fundamentales. Como parte de la discusión también se abordará el acuerdo de colaboración que existe entre la Unión Europea y Nicaragua y posibles sanciones. Esto nos deja en evidencia que el régimen se encuentra cada vez más aislado. El eurodiputado José Ramón Bauza, impulsor de este debate, resalta que tanto la propuesta de reforma para incluir en la legislación nacional la cadena perpetua, así como la propuesta de ley especial del ciberdelito, junto a la ley de agentes del exterior que será la discutida, son una grave violación de derechos humanos en el contexto de una creciente polarización y un clima de intimidación y amenaza, percibido por los defensoras y defensores de derechos humanos.